El rockero Andrés Calamaro defendió hoy, lunes, a su colega Gustavo Cordera, que será sometido a juicio en marzo por el delito de incitación a la violencia colectiva, a raíz de sus dichos durante una charla en una escuela de periodismo en los que sostuvo que algunas mujeres necesitan ser violadas para tener sexo. Imagen de archivo. Gustavo Cordera. Foto, Juan Manuel Foglia. En una publicación en su página de Facebook, Calamaro dijo que «la condena social y la acusación penal para Cordera es un peligroso antecedente para todos, mujeres y hombres». Para Andrés Calamaro, el juicio contra el ex vocalista de Bersuit es un ajuste moral, la construcción de una libertad acotada por la presión digital capitalista. Gustavo habló en privado y en términos hipotéticos, para un grupo de estudiantes de periodismo. Fue traicionado y traicionado por el silencio. Si condenan a Gustavo, después queman libros y películas de sin. No queremos una nueva Inquisición. Clamaro, que acaba de editar su nuevo disco «Cargar la suerte», añadió que «hablar es un lugar hipotético». La única opción penal de lo que conocemos como libertad de expresión es la incitación al odio. Cordera no está acusado de violar a nadie. Incitación al odio es algo normal en la prensa y la información, y lo reconocemos en discusiones familiares, en una militancia en contra de «Estamos divididos entre grupos incitadores al odio, en la política, en el fútbol, frente al aborto». Yo mismo fui acusado de algo parecido por hablar, pero frente a cien mil personas. Sin embargo fui sobreseído y me pidieron disculpas. En un intercambio con algunas mujeres que contestaron su post en la web, Calamaro destacó que «algunas cosas hay que cambiarlas este año». El feminismo, más allá de lo que pueda opinarse, es un movimiento supra-político que podría desarmar el statu quo. Eso deberíamos valorarlo todos. El juicio contra Gustavo Cordera estará a cargo del Tribunal Oral Federal 7 luego de que la Sala y de la Cámara Federal porteña confirmara su procesamiento y lo embargara por 500 mil pesos, en una causa que estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicova Corral. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. En el debate se prevé que declaren como testigos asistentes a esa charla en el taller Escuela-Agencia. Uno de los alumnos presentes grabó la charla y la difundió a través de una red social, lo que derivó en una denuncia penal contra el músico. Al confirmar el procesamiento de Cordera, la Cámara Federal sostuvo que sus dichos pusieron a las mujeres en una posición en el que por el solo hecho de serlo se encuentran incapacitadas para poder decidir libremente respecto de su vida sexual. Gustavo Cordera editó recientemente un nuevo disco titulado, Entre las cuerdas, en la que vuelca su experiencia desde el escándalo que protagonizó con canciones como, Ya no quiero castigo, Soy campeón, y, Un abuso, entre otros temas. Fuente, Telam. Fuente, Telam.